Un robot para las vacaciones. Era el momento, era el minuto esperado. Por fin el profesor Nikkelek sabría de qué era capaz el pequeño robot que había construido en su taller. Ya está conectado. Bien, funciona. Te llamarás Gotou. Te he construido como un ser inteligente. Las conexiones que hay dentro de tu cabeza harán que me obedezcas al sonido de mi voz. Tú sabrás hacer de todo. ¿Serás Gotou el ácelo todo? Ok, de acuerdo. Me gustaría que me llamaras Gotou el robot. Entonces serás Gotou. El profesor Nikkelek, un poco asombrado, creyó que sería necesario algún tipo de ajuste. Todavía. Pero lo haría la mañana siguiente y dejó al muñeco de metal en el estudio y él se fue al jardín a regar sus claveles. El pequeño robot se dirigió con paso decidido hacia la puerta del taller. Giró el picaporte y salió. Avanzó con rapidez por un camino de tierra. No tardó en dejar atrás su casa y acercarse a la autopista. En un par de minutos alcanzó una gasolinera. Un auto de color rojo se estacionó frente al dispensador de combustible. El pequeño robot, muy cerca del auto, sin saber por qué, levantó su brazo derecho. Mira, un robot que está haciendo autostop. Subámoslo. Antes que papá reanude la marcha. De un salto, Gotou se encaramó en el asiento trasero. Ya se había instalado. Oye, ¿me aplastas? Este es mi lugar. ¡Shh! El robot es nuestro secreto. ¡Cállalo, Ludo! ¡Papá y mamá no pueden darse cuenta! Atrás, en el asiento trasero, retomada la autopista, Ludo, Alec y Cecil cuchicheaban sin parar. Le preguntaban cientos de cosas al robot. ¿Qué sabes hacer? Todo, un poco de todo. Eso estará por verse. Chicos, ¿qué cuchicheáis por ahí? Eh, mamá, ¿por qué no jugamos a las preguntas y a las respuestas? Buena idea. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¡Rosado! ¡Rosado! ¿Cuál es la altura de la giralda? ¡Cuatrocientos un metros! ¡Cuatrocientos un metros! ¡Error! La cifra es al revés. ¿Altura del mulacén? Tiene ocho mil setecientos cuarenta y tres metros. ¡Ocho mil setecientos cuarenta y tres metros! ¡Hoy! No han acertado ninguna. ¿Qué les sucede? Estamos llegando, chicos. Ahí está el albergue. Comienzan nuestras vacaciones. Descargad el coche mientras papá y yo vamos a revisar las habitaciones. Quédate dentro del coche. Que papá y mamá no te vean. Solo nosotros sabremos que estás aquí. Nosotros bajaremos las maletas. Ok, de acuerdo. Es muy divertido. Un poco chiflado a veces. A mí me encanta como es. Ok, de acuerdo. ¡Rayos! De repente, sin que los niños lo pudieran contener, Goto tomó las maletas y volvió a ponerlas dentro del coche. Decididamente, todo lo hacía al revés. ¿Qué es esto? Un robot doméstico. Mirad, niños. Un robot. Apuesto a que nunca habían visto un asiento. Lo hemos tomado a la gasolinera cuando estaba haciendo el tostop. Es nuestro amigo. Y se llama Goto. ¿Y qué sabe hacer? Él sabe hacer de todo. Y comprende todo. ¿Quieren que haga algo? Grave error, porque Goto todo lo hacía al revés. Untaba betún en las tostadas en vez de mantequilla. Mojaba con la manguera a todo el mundo en lugar de regar el jardín. Confundía la botella de agua mineral con la del fregasuelos. En fin, para evitar nuevos errores, tomaron a Goto y se lo llevaron a una de las habitaciones. Allí, en la televisión, aparecía el profesor Nikkelek, que hacía una petición a la audiencia. Goto lo reconoció. Mi pequeño robot Goto se ha escapado de casa. Y lo grave es que aún yo no había verificado todas sus conexiones. Puede cometer errores. Sabe hacer de todo, pero le falta un gramo de razón. Si lo ven o lo encuentran, por favor, devuélvanmelo. Se lo suplico. Es necesario devolverlo a su inventor. Es lo mejor. Por primera vez en el día, los niños estaban de acuerdo. Una hora después, estaban en casa del profesor Nikkelek. Cuando el robot bajó del coche, corrió a los brazos de su padre. Este lo estrechó con cariño. Los niños observaban emocionados. ¡Goto, mi pequeño! ¿Dónde te habías metido? ¡Ven a mis brazos! ¡Papá, Nikkelek! Voy de inmediato a corregir las conexiones. En el taller destapó con sumo cuidado la cabeza de su muñeco. Desconectó los cables que comandaban las múltiples acciones del pequeño robot. Esas que conducían a locuras y errores. Solo dejó en su lugar los chips del habla y del movimiento. Y de paso, reconectó el cable amarillo. Ese que controlaba las emociones de su invento y generaba un sentimiento parecido al amor en el pecho rígido de Gotoh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!